Vamos ahora a contarles que en exclusiva conversamos con Harold Vilches. Él es el hombre clave del llamado caso Relojes. Condenado en 2018 por lavado de activos, responsable del mayor contrabando de oro en Latinoamérica, hoy figura en una nueva investigación de la Fiscalía. Habla de su encuentro con Paribet y asegura que, según su versión, tendría negocios con Tonka Tomisich. Las revelaciones y las respuestas en el informe de Marta Escalona e Ignacio Ller. Harold Vilches accede a responder por primera vez preguntas que surgen luego de las publicaciones que lo vinculan a una investigación por tráfico de joyas y otros delitos en la cual estaría involucrado, entre otras personas, el esposo de Tonka Tomisich, Marco Antonio López. Aunque, según Vilches, el negocio suyo era directamente con la animadora. ¿Cómo llega ella a hacer negocio conmigo? Por Marco Antonio. El negocio lo hace ella. ¿Qué negocios tiene Harold Vilches con Tonka Tomisich? ¿Por qué se reunió con Paribet en el Hotel Cheraton de Providencia? ¿Quiénes son las otras personas del rubro de la joyería que tienen negocios con la animadora y su esposo? Esos cheques que le pasaban, ¿eran de él o eran del nombre de su señor? De él y de ella. Marco Antonio y su familia tienen cientos de relaciones comerciales. Cientos. La PDI ha seguido de cerca los pasos de Estrella Dinamarca. Esta conocida joyera del Centro de Santiago, dice la Policía de Investigaciones, vendería joyas y relojes robados de alta gama, en su mayoría provenientes del extranjero. En una interceptación telefónica la captan hablando con Jaime Quirós, quien es conocido entre los joyeros por sus contactos para vender. En la conversación ella intenta que le venda unos aros a Paribet. Esta es la Galería Metropolitana de Santiago. Aquí Estrella Dinamarca accede a una entrevista en uno de sus dos locales de compra y venta de joyas. Porque te va a juntar con Paribet, ofrécele los aros. ¿Eso es verdad? ¿Que usted se lo dijo o no? Mira, me va a creer que tendría que escucharlo, porque Jaime si me dijo ese día de que iba a ver a Paribet y que a lo mejor le iba a vender algo, a lo mejor yo le dije sí, oye, podría llevarle unos aros si es que compra. ¿Eso es cuando uno entiende que esa persona, o sea, que Marco Antonio López, compraba joyas? No, es que no te puedo asegurar si a él le he comprado o no le he comprado. Yo creo que si le iba a vender a lo mejor sí. ¿Pero Quirós a usted alguna vez le dijo que él le ofrecía cosas a Paribet? Esa vez. Pero fue una llamada telefónica que me dijo que iba a ir a vender unos aros, o sea, no aros, sino que él iba a ir a ver, a juntarse con Paribet. Mira, pero si Jaime, que era joyera, me lo nombró es porque entonces era conocido en el rubro. Era porque seguramente a él le compraba, porque si Jaime me dijo que iba a hablar con él y él vendía joyas, es porque entonces le compraba. ¿Por qué le ofrecen joyas a él, digamos? Yo no sé si se le ofrecieron. Esa es una conversación entre dos personas ajenas a Paribet. Estrella Dinamarca insiste en que sus joyas no son robadas y aclara que la transacción de los aros no se concretó. Pero, sin embargo, reconoce que tiene cheques de Marco Antonio López, Paribet, y su esposa Tonka Tomisich. ¿Por qué? Pues si tengo cheques cruzados con él, fue porque yo le cambiaba a él. ¿A Paribet le pasaba un cheque a usted? Claro, por ejemplo. Era una cosa así como una transacción liviana para que él tuviese efectivo y yo, por ejemplo, me ganaba un porcentaje. ¿Eran de él o eran del nombre de su señor? Mira, de él y de ella. O sea, a usted le tocó recibir cheques de Tonka Tomisich. Dice que llegó a Paribet a través de Domingo Jalil, un empresario que tiene negocios en Meix, quien le factorizaba los cheques a ella y también lo hacía con Paribet. Hasta que me lo presentaron y ahí yo conversé con él y después me dijo que él necesitaba dinero para cambiar, porque era obvio que siempre estaba necesitando mejor dinero para hacer sus negocios, no sé. Ese hecho no tiene y no reviste la calidad de ilícito. Es perfectamente legal y él tiene la libertad de elegir con quién factoriza. Yo no voy a sacar conclusiones de por qué él realiza o toma la decisión de una relación comercial con quien quiera, porque tiene la libertad de hacerlo. El resto son cosas que son privadas de ellos. ¿Por qué toman esas decisiones? No tiene por qué dar explicación, ¿cierto? Ni a la justicia, ni a los medios, porque alguien en la intimidad, con la libertad que te da el Estado de Derecho de tomar decisiones comerciales, toma la decisión comercial de ir donde la señora Estrella, ¿cierto?, a factorizar un cheque. Pero según los informes de los policías, algunas escuchas telefónicas indicarían que el negocio va mucho más allá del factoring de cheques, pues Estrella Dinamarca estaría directamente vinculada a una banda que roba en el extranjero. Lo mismo aseguran fuera de cámara personas ligadas al negocio ilícito, cuyas identidades no es posible revelar. ¿Sabes lo que hace la Estrella? Lleva gente allá, detrayendo un reloje, la echa de afuera y ella ha empezado a vender. ¿Está mintiendo? ¿Te ofreció reloj de Dinamarca? ¿A ti te ofreció reloj? El año de año me ofreció un montón de reloj, con el bloque, me hacía falta, 18 años, 20 años. ¿A usted le han venido a este negocio a ofrecer piezas robadas? ¿Quiere ingresado al país robadas desde Europa? Si llegan de Europa o llegan de afuera, que no sé de dónde vienen, que vienen a tasar muchas cosas, sí. ¿Le han ofrecido que usted constre? Sí, aquí, sí, obvio, pues si yo soy compraventera, ¿para qué te voy a decir que si yo soy compraventera? Todas las joyerías resean a todo el mundo, al menos todos los compraventeros. Y uno le puede hacer mil tasaciones, pero de ahí a que uno llegue a hacer uno el trance, son 100 más que lo están esperando. ¿Me entiendes? Esto llega a todos lados, yo te digo, estratos altos, bajos, y ellos llegan directamente a la gente que tiene plata. Si los mismos ladrones, hablémoslo así, que llegan de afuera, ellos tienen sus propios compradores. Ellos vienen solamente a uno de repente a sacarle precio, cuánto pueden pedir, cuánto pueden, qué es lo que vale, lo que traen. Los policías informan de una escucha telefónica en la que Parivet intenta vender una joya y le pide dinero a Domingo Jalil. Pero Parivet está lejos del negocio ilícito, asegura su defensa. Dependiente del buen trabajo que ha hecho la fiscalía en esta investigación, me parece reprochable. Y de todos mis años de abogado, ciertas pocas veces he visto una investigación criminalística con tan malos resultados como este. Solo especulan, ¿cierto?, sin ningún antecedente serio en la carpeta después de dos años. Con medidas intrusivas a distintas personas, ¿cierto?, no tienen ningún antecedente para construir las conclusiones que ellos sacan. De hecho, es más, varios de los funcionarios que estaban investigando en esta causa hoy día están imputados por delitos de corrupción. Nadie en la carpeta de investigación puede afirmar o puede acreditar porque no va a ser así el hecho de que haya comprado o no una joya lista, porque no lo ha hecho. Pero, ¿es posible asegurar la correcta procedencia de una joya? Aurus, de capitales colombianos, es actualmente la mayor cadena de compra y venta de joyas en el país. Todo lo que venden es producto de la transformación de las joyas usadas que llegan a los locales. La materia prima, la única forma de recurrir a la materia prima que tenemos es a partir de la compra de joyas. Es la mejor, debido a que no hay una ley de trazabilidad que nos permita comprar, por ejemplo, oro de mina u oro fundido. Ese punto hay que mejorarlo en Chile, tener una ley de trazabilidad. Aquí llevan un registro detallado de cada joya que ingresa, pero admiten que no es fácil detectar el contrabando, porque el control sobre la procedencia de las joyas es deficiente. Pues aún sigue vigente la misma acta de procedencia de hace más de 70 años. Este acta de procedencia, ¿qué es lo que finalmente garantiza? Porque yo puedo hacer un acta de procedencia si te vengo a vender una joya que no es mía, dar mi root, poner mi huella, que fotografíe mi carnet y vender una joya, pero que sin embargo yo nunca compré y que la adquirí de mala manera. ¿Qué es lo que garantiza este acta de procedencia? La verdad es que garantiza que el comprador, en este caso la empresa que está comprando, se exime de la responsabilidad de estar reduciendo joyas, de saber que está comprando algo robado, porque la persona que se sienta declara y jura que esa joya le pertenece. Entonces eso limita o elimina la responsabilidad nuestra en ese caso. Como añadidura, ¿qué más garantiza el acta de procedencia? Pues la verdad es que no le consigo más garantías que esas. La única garantía que tiene es que lo que estoy comprando yo tengo la certeza de que no es robado. Pero realmente, tengo la certeza y tengo el juramento, la declaración de la persona de que es el propietario o propietaria de la joya. Pero más allá de eso, no se puede saber, no hay cómo saberlo. Marco Antonio López no está formalizado, asegura su defensa. El Ministerio Público no entrega información al respecto porque la investigación es reservada. ¿Tiene la calidad de imputado? Tiene la calidad de imputado porque está siendo investigado y eso es un derecho que tiene. ¿Qué delito se le imputa? De ningún delito. Pero si está imputado, ¿qué es lo que se le imputa? A él no se le ha imputado nada en particular. La calidad de imputado surge porque mi representado fue mencionado en una investigación. Pero no se le atribuye ninguna acción concreta ni ningún delito determinado. Pese a ello, los policías lo vigilan, captan sus conversaciones telefónicas e informan al fiscal del caso cuando se reúne con Harold Vilches en febrero de 2020 en el Hotel Cheratón de Providencia. Es una persecución, dice Vilches, quien también afirma que no está formalizado y que ni siquiera es imputado. Mi abogado consultaba en el Ministerio Público, no hay ninguna, o sea, hay una investigación, pero de la cual no soy imputado, no soy formalizado, salgo nombrado, mencionado, por juntarme con mi mismo Paribel. Pero no estoy vinculado en ningún tema de joyas, ni relojes, ni en ningún artículo robado. ¿Por qué entonces un PDI registra tus pasos, sigue tus actividades, te graba o te fotografía, reuniéndote con ciertas personas? ¿A qué responden esas acciones? Bueno, lo que sale es una reunión con Paribet, en la cual estaban investigando Paribet. Y yo, por juntarme con Paribet en el Hotel Cheratón, me tomaron una foto. ¿Pero qué une a Paribet y a Harold Vilches? Según los policías, ambos tendrían negocios con Estrella Dinamarca, quien tampoco estaría formalizada, pero sobre la cual pesan dos condenas, por receptación y robo con intimidación. Me muestran que me junto con Paribet, como si fuese, no sé, un traficante de joyas robadas, ni siquiera me dijo eso. Se reunió con Paribet, dice, porque éste le ofreció unos terrenos. Yo mandé incluso a tasar los terrenos, yo tenía el comprador de los terrenos, mi idea era ganar un, comisionar una parte. Pero nunca se concretó el negocio, finalmente los terrenos no eran, no tenían el valor y el comprador tampoco estaba de acuerdo en comprarlo. Y no se realizó ningún negocio. Luego surge otra idea y esa sí se concreta, asegura Harold. Él me preguntó qué producto le podía ofrecer, que Tonka quería invertir en monedas de plata, y le ofrecí monedas de plata. Él le factué unas monedas de plata. ¿A quién? A Tonka. O sea, tú te entiendes con ella para esa venta de monedas. Exacto. ¿Y se las fuiste a dejar? No, se hacen los despachos por medio de transporte. Me entregó unos cheques de forma de pago. ¿Cuándo te entregó esos cheques? Yo creo que más de un año, no sé. ¿Hace un año? ¿Y tú te reuniste con ella en esa oportunidad? ¿O te mandó los cheques y otros? Me pasé a buscar los cheques a su casa. Finalmente ella no cubrió los cheques y yo me hice responsable del pago. Había un cheque protestado por forma y otro por fondo. ¿Y alguna vez te ha dado ella una explicación por la cual no haya cubierto estos cheques que te emitió a ti? No, ninguna explicación. ¿Y le has pedido explicaciones? Es que en realidad hoy en día está en una situación súper complicada mediáticamente y no creo que esté pendiente de pagarme. ¿Y antes de esto? Y antes de esto le he pedido explicaciones a Paribel. Y no se ha hecho cargo de los pago. Este joven, Vilche, si no me equivoco se llama, le pidió asesoría a Marco Antonio en las actividades que Marco Antonio realiza. Consejos, ¿cierto? Ayuda espiritual, etc. Y esa es la relación que tienen. Hoy en día se está tratando de cuestionar las actividades comerciales lícitas de mis representados. Esa intención le ha causado un daño tremendo a la imagen de él y su familia. Nosotros creemos, ¿cierto? Que detrás de esto existe una intención de causar daño. Vamos a buscar los responsables, vamos a investigar quién está detrás, ¿cierto?, de esta construcción para dañar la imagen de una persona que tiene irreprochable conducta anterior, ¿cierto?, para dañar la imagen de su familia. En las últimas horas el abogado Mario Vargas afirmó que sí existe una relación comercial entre Harold Vilches y Paribet, pero aseguró que en ella nunca participó Tonka Tomisich. El señor Atemka nunca ha tenido una relación comercial con el señor Vilches, eran negocios que realizaba don Marco Antonio. ¿Y qué negocios tenía con Harold Vilches? ¿O sigue teniendo? ¿Qué vínculo tienen hoy día? No, la verdad que los negocios fueron lo que decía al principio, en algún momento ellos fueron a una compañía de factoring del sector oriente de la capital y solicitaron, ¿cierto?, que se les entregue una suma de dinero, pero esa suma de dinero que entrega un factoring queda afianzada con un instrumento mercantil. En este caso eran cheques de la esposa de mi representado. Pero hoy día esos cheques figuran en poder de Harold Vilches y lo ocuparon para factorizarlos en un factoring del sector oriente. Porque mi representado pagó el 100% de la deuda y esos cheques fueron devueltos. Y a quien se los devolvieron en su oportunidad fue a don Harold. Harold nos había señalado que esos cheques, como ya estaban pagados, habían sido destruidos, pero dos años después, cuando estos cheques no tienen ni un valor comercial, no generan ninguna obligación, cuando nosotros nunca fuimos emplazados ni requeridos de pago ni demandados, porque no existe ninguna duda, deuda, aparecen estos cheques, ¿cierto?, con el objeto de perjudicar, me imagino yo, la honra o la imagen de una persona, de un tercero, que nada tiene que ver con esta investigación criminal que es la señora Tomis. Pero si la deuda del factor in la paga Marco Antonio López, ¿por qué los cheques no están en poder de Marco Antonio López y además son de su esposa y están en poder de Javier Vilches? Porque lamentablemente don Harold no le devolvió los cheques a mi representado. Los cheques estaban en poder del factory, de esa empresa. Quien paga la deuda con esa empresa, usted me dice que es Marco Antonio López. Así es. ¿Cómo uno se explica que habiendo sido Marco Antonio López quien paga la deuda adquirida por ambos y habiendo estado de los cheques además siendo de pertenencia de su propia esposa, que es Don Catómicis, hoy día esos cheques están en manos de Harold? Porque las relaciones entre dos personas que en ese momento son conocidos, realizan esta operación comercial en conjunto, opera desde la base de la buena fe. Aunque no es posible publicarlos, tuvimos acceso a documentos que podrían dar cuenta de que la transacción con Don Catómicis sí existió. Me apuntan con el dedo, con el objetivo de formar algo más mediático. Mi delito ya está siendo pagado, fui condenado y no cometo ninguna irregularidad. Yo no me dedico ni a contrabandear oro, no me dedico a comprar ni joyas robadas, no me dedico a comprar relojes robados. Entonces encuentro que es solamente una persecución de manchar mi imagen, que hoy en día me afecta en mis negocios y también afecta a mi familia. Harold Vilches tiene libertad vigilada por la condena por lavado de activos. Actualmente sigue dedicado al negocio de los metales preciosos y adeuda más de 14 mil millones de pesos a la Tesorería General de la República. Es la multa que le cursaron por la evasión tributaria del oro que introdujo a Chile entre 2014 y 2018. Que se tiene que pagar en una cuota, en tesorería. Creo que nadie nunca va a pagar una cuota así en Chile ni en ningún lugar del mundo. Por ese monto es imposible para mí pagar algo así. Se supone que cualquier multa asociada a un delito son seis meses de prisión. O sea, es que uno no paga esta multa. De lo cual yo ya estuve dos meses en prisión preventiva, dos meses con arresto domiciliario total y dos años cumpliendo arresto domiciliario nocturno. Por lo tanto, mi idea es dar la por pagada con la sentencia que ya cumplí. ¿Y a qué porcentaje de tus ventas equivalen estos 14 mil millones de pesos? Como un 40% aproximadamente. ¿Y eso es real? De las ventas, sí. Del nivel de ventas, sí. ¿Y tu porcentaje de utilidad era cuánto? Un 3% o 4%. Estrella Dinamarca tampoco ha sido formalizada, dice su defensa. Quien pidió a un tribunal que se pronuncie sobre su situación judicial. Yo insistí para que mi abogado pidiera que me llamaran a declarar para yo prestar declaración voluntaria. Porque realmente yo soy una mujer de trabajo. Yo tengo 35 años que trabajo. A mí nadie me ha regalado nada. Sola, siempre sola. Entonces, dime, no es así como que lleguen ahora y descansen todos conmigo porque soy conocida aquí por los años que llevo. Porque por eso soy conocida más que nada. Porque de aquí te reciben a todo el mundo. En la actual investigación de la Fiscalía hay informes de la PDI que mencionan como compradores de joyas ilícitas acerca de una decena de personas. Entre ellas, un abogado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Rodrigo Rieloff, quien según informó el Poder Judicial, está fuera de sus funciones y quedó excluido de la terna para el próximo periodo. Otro de los mencionados en la investigación por parte de la policía es un conocido empresario gastronómico de Santiago, quien haría de intermediario para la compra y venta de relojes de alta gama.